En este caso, Jorge, me dejas sorprendida con toda la información que me das, pero lo que yo quisiera saber es, si estos dineros llegan al Vaticano, al Banco del Vaticano, para ser blanqueados de alguna forma, ¿de dónde deberían provenir? O sea, ¿de dónde vienen estos dineros? Mira, cuando se hizo toda esta estrategia de corrupción, que es una estrategia que hace muy poco un colega tuyo lo dijo, que era de ALBA, el primer trabajo que se hizo de blanqueo de dinero fue con Cristina Fernández Kirchner, en diferentes rutas, y a partir de ahí, todos los gobiernos, tanto de Chile, gobiernos populistas, comenzaron a hacer esa operación ALBA. Claro, uno recomendaba al otro, y al otro, y al otro, y se ayudan entre ellos. Así tenés que lavar el dinero que tenés de la obra pública, de los ingresos minerales, y tantas otras cosas más que robaban y roban en cada uno de los países. No tienen cómo justificar, nunca tendrían cómo justificar estos millones, ¿no? Si vos ves el ingreso de las últimas declaraciones juradas, creo, de Evo Morales en Bolivia, habla en dólares y cómo justifica eso, con un sueldo presidente de Bolivia. Lo mismo que pasa acá con Cristina Fernández Kirchner, lo mismo que pasa con Bachelet, lo mismo que pasa con Lula. A Lula lo agarraron y lo pusieron preso por un departamento de tres ambientes. ¿Sí? ¿Y cuánto tiene en el Vaticano Lula? Lula Silva... Y también queremos saber en el tema de Correa, Rafael Correa, que está involucrado. Correa justo tiene 193 millones, con cuenta 001-345-761. ¿Que la debe estar gastando en este momento para desestabilizar su país? Y el dinero se llama Pasca Limitada, la empresa. De Correa. De Correa. Y de Lula, Bachelet tiene 206 millones. Lula, Lula, Lula. Lula Silva, 249 millones. Y 001-324-953-C. Yo creo que tenemos que seguir investigándonos sobre este enriquecimiento de los líderes del castrochavismo, de los pueblos, de nuestros pueblos.